El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra Vélez. Bienvenidos a Vive Digital. Estos son nuestros titulares. Brigada Digital trabaja por los afectados de la ola invernal. Ministro TIC apadrina los departamentos del Tolima y Cundinamarca. Entidades públicas tendrán nueva intranet gubernamental. Miles de ciudadanos del mundo aprovechan las nuevas tecnologías para ayudar a los afectados por la ola invernal que enfrenta Colombia. Así nació la Brigada Digital, un completo escuadrón que con mensajes de texto multiplica las ayudas. Soy Pierangela Riaños, publicista. Soy Luis Nova, periodista. Soy Joana Prieto, comunicadora social. Soy Alejandro Cortés, diseñador. Soy periodista. Soy James Guapacho. Estos jóvenes hacen parte del escuadrón de voluntarios que ayudan en casos de emergencia. Somos colombianos comunes y corrientes que utilizamos las nuevas tecnologías y el voz a voz para apoyar estas causas y para movilizar a la comunidad. Tecnologías como las redes sociales en internet, el celular o la radio, entre otras, las cuales facilitan su trabajo como brigadistas del mundo digital. Son cerca de 8 kilómetros de distancia entre el casco urbano de Mosquera y esta, una de las veredas que ya afectaba a cerca de 104 familias. Hasta acá vino la Brigada Digital para ver realmente qué es lo que está sucediendo. Lo que más pienso estando acá en este momento es la angustia que vivieron las personas en sus casas con sus hijos cuando venían las aguas y se estaban entrando a sus casas. Como brigadista digital considero que la idea es tener una voz, saber que podemos decir algo, sabemos que podemos influir, sabemos que hay personas en la red que nos escuchan y podemos decirle a esas personas, hey, está pasando eso. Como ellos son más de mil personas que en apenas tres meses de haberse conformado la Brigada Digital, ya hacen parte de esta comunidad que desde Facebook, Twitter u otras redes sociales movilizan a los ciudadanos por una gran causa, Colombia Humanitaria. Viajemos ahora a Sabana Larga Atlántico, donde vive Yarlis Caballero, una adolescente a la que técnicamente el agua le llegó hasta el cuello. Allí y en otros municipios del departamento, los telecentros de Compartel se convierten en albergues. Mi vida en Campo de la Cruz era totalmente diferente a la que estamos viviendo ahora. Como Yarlis Caballero, miles de habitantes en las poblaciones ribereñas del río Magdalena en el Atlántico lo han perdido todo. Sus hogares hoy están bajo las aguas. Fue algo horrible y cuantoso. Mami me decía que me calmara, que algún día el pueblo se seca. Me dice todavía porque eso es horrible. Todavía no he podido superar esto. Les agradezco que nos ayuden porque si ustedes supieran este sufrimiento, sobre todo el agua, el sol, la calor, se les agradece que hagan por este pueblo todo lo que puedan hacer. Con el paso de los días, la acción del gobierno llega a estos colombianos. Iniciativas como la Brigada Digital han permitido aliviar la difícil situación de los damnificados. Recientemente el Ministerio TIC, a través del programa Compartel, recorrió los albergues ubicados en los telecentros de los municipios de Manatí, Repelón, Sabana Larga y Palmar de Varela, entregando una ayuda a los niños y sus familiares. Cada rato van llegando ayuda a gente de buen corazón que se compadece de la tragedia de nosotros. En medio de la tragedia, varios telecentros que sirven de albergue han prendido sus equipos para que los damnificados aprendan sobre internet. Mientras van a las aguas del Mar de Alena, aquí en la institución Máximo Mercado en Sabana Larga, vamos a aprovechar el tiempo libre pintando en el programa PAE. Los 12.000 habitantes que viven en los colegios que operan los telecentros Compartel en el Atlántico, esperan que tanto gobierno como colombianos unan sus esfuerzos que les ayuden a reconstruir sus vidas y sus hogares. El ejercicio del periodismo está cambiando con las nuevas tecnologías, así lo cuenta Álvaro Sandoval, un verdadero periodista digital. Soy Álvaro Sandoval, soy periodista de tecnología y telecomunicaciones del tiempo y de portafolio desde hace casi 13 años. Hoy más que nunca somos periodistas digitales, desde que nos levantamos estamos conectados al teléfono, revisando las redes sociales, revisando internet. Creo que la única forma de poder hablar de tecnología es cacharreando. Bueno, pues esta es parte de las cosas que hacemos a diario, probar equipos como esta cámara 3D, que sencillamente no es una cosa más que una cámara de alta definición que utiliza un adaptador que este fabricante creó para hacer grabaciones en 3D y tenemos que buscar ahora dónde verlas. Yo me imagino un día donde no podamos utilizar la tecnología, incluso si no utilizamos tecnología, difícilmente podríamos hacer un periódico para mañana. En 20 años espero que todo sea mucho más fácil gracias a la tecnología. Espero que dejemos de hablar tanto de tecnología y que la tecnología esté involucrada en nuestras vidas de forma transparente. Me imagino a internet como un servicio público, como cualquier otro, y en la casa los computadores como tener nevera, lavadora o algo que no nos puede faltar. Y un montón de aplicaciones resolviéndonos la vida, evitándonos filas en los bancos, evitándonos perder el tiempo en el supermercado para dedicarle a nuestros hijos. Me imagino un mundo mucho más fácil de llevar gracias a la tecnología, incluso no tener que venir a la oficina, sino estar en la casa mucho más divertido, creo yo. Internet le facilita la vida, pero es importante tener precauciones para evitar ser víctima de los ciberdelincuentes. He aquí unos consejos que Susy, nuestra amiga de Internet Sano, y la viceministra TIC, María Carolina Hoyos, han preparado. Hola a todos, soy Susy, y hoy estamos con la viceministra de las TIC, María Carolina Hoyos Turbay. Hola Susy, y a todos los que nos escuchan. Viceministra, ¿por qué es tan importante que los menores estén atentos en la red? Pues Susy, porque si bien el Internet ha potenciado las capacidades de los menores de edad, permitiéndoles el acceso a la información y a un mundo lleno de conocimiento de una manera rápida y eficaz, infortunadamente algunas personas usan este medio para atentar contra la dignidad e integrar de los menores. En la red en ocasiones se dicen muchas mentiras y los menores deben estar atentos a no hacer citas con personas que hayan conocido a través del Internet. No deben enviarles fotografías o videos y tampoco información personal o familiar como nombres, direcciones, el nombre del colegio, el lugar de trabajo de sus padres o los números de teléfono de su casa. Nunca se deben responder mensajes insinuantes, obscenos, agresivos o de acoso sexual. No deben aceptar regalos a cambio de fotos. ¿Cómo pueden conocer los menores y adultos más información sobre Internet Sano? Pues Susi, pueden visitar el sitio web www.internetsano.gov.co, hacer parte de Facebook y seguirnos en Twitter. Muchas gracias, viceministra, por esta información tan importante para todos los colombianos. A ti, Susi, muchas gracias por este apoyo que le das a Internet Sano. ¿Sabía que en Colombia ya se hacen cerca de 2.000 trámites en línea? Pues bien, esto es posible porque las entidades públicas están mejorando su infraestructura tecnológica para ofrecer a los ciudadanos más servicios de gobierno en línea. Ahora lo que el gobierno necesita para hacer la relación más fácil entre la gente y el Estado es una moderna intranet gubernamental. Veamos cómo se contratará. Las entidades del Estado mejorarán sus servicios y trámites en Internet una vez el programa Gobierno en Línea del Ministerio TIC contrate a través de licitación una nueva intranet gubernamental, plataforma tecnológica que facilita el intercambio de información de manera segura y permanente. Este gran salto tecnológico no lo podemos hacer solos desde el gobierno. Y el sector privado tampoco lo puede hacer solo. Necesitamos una gran alianza público-privada. Este contrato, que tendrá un costo superior a los 50.000 millones de pesos, incluye la administración del Centro de Datos de las Entidades Públicas y del Centro de Contacto Ciudadano para realizar trámites con el Estado. Y que lo que queremos que pase, que el ciudadano en un futuro, cuando vaya a hacer un trámite con el Estado o a recibir información de parte del Estado, llama a una línea gratuita o a un teléfono en Bogotá o al número 100 y va a recibir información del Estado. Igualmente, la empresa ganadora del contrato deberá poner en funcionamiento la red de alta velocidad del Estado colombiano. Es una autopista de la información totalmente segura, con los más altos estándares de seguridad que hemos definido después de hacer un estudio internacional y de común acuerdo con el Ministerio de Defensa. Por ahora se prevé que 17 entidades del Estado se unan a este proyecto que se iniciará en el primer trimestre del 2011. Volvemos a la Brigada Digital, campaña a la cual ya se han vinculado cientos de personas de todo el mundo. Y usted también puede ser un brigadista del mundo virtual. Vea cómo puede hacerlo a través de las redes sociales. Hola amigos de Vive Digital. Yo soy Claudia Verdeo, más conocida en el mundo virtual como arroba Claudia Verdeo. Estamos hoy con un invitado muy especial. Hola amigos, soy Adrián Pelaez y en Twitter me pueden encontrar como arroba paisa7. Iniciamos esta nueva sección de redes sociales explicando qué es una red social y cómo se relaciona con la Brigada Digital. Las redes sociales son agrupaciones de personas que comparten afinidades e intereses en común. Las tecnologías facilitan la interacción entre estas comunidades a través de espacios en Internet como los que brinda Facebook, Twitter o YouTube. Allí se intercambia información, sentimiento, opiniones, conocimientos. Y se generan movimientos de la gente en torno a causas específicas, por ejemplo, la Brigada Digital. Los tuiteros colombianos queremos invitarlos a unirse a la Twitteratón. En donde los colombianos podemos participar en acciones concretas frente a calamidades como la ola invernal u otras acciones ciudadanas por el desarrollo del país. ¿Y cómo lo hacemos? Es muy fácil. Ingresa a www.mintic.gov.com en lashbrigadaeslash y registra tus datos. También puedes ingresar a twipon.com y buscar la campaña Brigada Digital para que te aparezca en tu perfil de Twitter o de Facebook. Participa con ideas, enlaces y ayúdanos a difundir información utilizando numeral Brigada Digital en tus tweets. Y no olviden estar atentos a las campañas y mensajes de Brigada Digital. Hay muchas formas de participar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio del programa Vive Digital para las redes sociales. No olviden que aquí siempre vamos a charlar y hallar maneras de cómo sacarle provecho a las redes sociales. Recuerden seguirnos, arroba ministerio guión al piso TIC desde Twitter y en el fanpage de Facebook. Muchísimas gracias. En esta temporada de invierno que une a Colombia Humanitaria, el ministro TIC, Diego Molano Vega, se apropió de su papel de padrino de los departamentos del Tolima y Cundinamarca. Así cumple su misión de enlace entre las regiones y el gobierno central, recorre las zonas afectadas, lleva ayudas y escucha a los habitantes de estos territorios. Después de la lluvia y de los deslizamientos, Efraín Chaparro volvió al lugar en donde hasta hace unos días estaba su casa. Tenía dos alcobas de mis dos hijos, tenía salita, patio, baño, cocina y tenía una piecita en el segundo piso hecha en madera que era la alcoba mía. La misma suerte corrieron 787 predios del municipio de Soacha, Cundinamarca, en donde más de 1.700 familias quedaron sin hogar. Hasta allí llegó el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega, designado por el presidente Juan Manuel Santos como padrino del departamento. Nuestro rol como padrino es hacer que el gobierno nacional y las gobernaciones interactúen más fácilmente y con todas las entidades que están involucradas en la atención de esta ola invernal. Otro municipio del departamento azotado por el invierno, pero esta vez por las inundaciones, fue Mosquera, en donde el ministro TIC entregó mercados para 6.000 personas y juguetes a 1.000 niños. Ese mismo tipo de ayudas llevó el ministro al departamento del Tolima, que también le fue encargado. Ahora se trataba de la ciudad de Onda, cuyo centro histórico fue afectado por las lluvias, que dejaron 30 casas destruidas y 300 damnificados. El titular de la cartera TIC también asistió en Ibagué a los comités de emergencia del departamento, el cual registra 10.125 familias perjudicadas. Estamos fortaleciendo los mecanismos de atención temprana, de prevención de desastres y alarmas tempranas. Así, visitando personalmente las zonas afectadas, el ministro TIC cumple con su tarea como padrino de los departamentos de Cundinamarca y Tolima, haciendo de esta una forma más de cómo el ministerio TIC ayuda a quienes en esta ola invernal lo perdieron casi todo. Le da una luz de esperanza a uno para que de pronto por medio de ellos le ayuden a uno en la situación que quedamos. ¿Sabe usted qué es el ciberbullying? 1. Videojuego donde se derrumban los toros de casta. 2. Agresiones en el ámbito escolar usando internet para ridiculizar a alguien. 3. Tecnología usada por la NASA. La respuesta en minutos. Los nuevos dominios de internet, la llegada del IPv6, cómo comunicarse en caso de terremoto y otras novedades de la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones, aquí en las Noticias TIC. Las direcciones IP en la versión 4 se agotaron en todo el mundo. Esta situación obliga a las empresas y gobiernos del mundo a migrar su infraestructura tecnológica para soportar la versión 6 del protocolo de internet que a partir del nuevo estándar podrá asignar trillones de direcciones en internet. Se necesitan paramédicos. Con éxito se llevó a cabo la primera simulación virtual de terremoto por parte de voluntarios pertenecientes a una maestría de gestión de riesgo y desarrollo, quienes transmitieron información de atención de desastres por medio de redes sociales y otros medios de internet. Ahora, después de esta simulación, estamos más preparados para responder ante una situación de emergencias en la cual hay mucha información que está entrando vía internet. La sala de crisis estuvo ubicada en el batallón Escuela de Ingenieros Militares del Ejército en Bogotá. Los decretos de interconexión de operadores y de no cobro de los servicios de telecomunicaciones a los damnificados, entre otros, fueron reportados por el ministro TIC, Diego Molano Vega, a los miembros de la Comisión Accidental de la Cámara de Representantes durante la rendición de cuentas sobre las medidas tomadas por su cartera bajo la declaración del estado de emergencia durante la pasada ola invernal. Dominios de primer nivel como el .com, .net, .gov, entre otros conocidos, mantienen el liderazgo en la red debido a la decisión de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, ICAN, de no permitir la proliferación de cientos de dominios usando palabras genéricas como nombres de ciudades o empresas. Por ahora, eldominio.com gana terreno en el mundo virtual. En homenaje a Álvaro Castaño Castillo por su invaluable aporte a la cultura del país a través de la radio cultural, el Ministerio TIC y los Servicios Postales Nacionales 472 lanzaron la estampilla HJCK El Mundo en Bogotá. Comienza a hacer su tránsito por Colombia y el mundo en las mismas direcciones a las cuales han apuntado las ondas radiales y virtuales de la HJCK reafirmando que esta, la emisora para la inmensa minoría, según lo señala uno de sus lemas, está dejando huella en la inmensa mayoría como digno ejemplo de construcción de nuestra patria. Si usted conoce a una persona, institución o programa que considere que merece reconocimiento postal por parte del gobierno colombiano, postúlelo en el Ministerio TIC hasta el próximo 18 de marzo. En Vive Digital los niños también participan. Encontramos en Quindío, región digital, a Cristian, un pequeño fanático de la tecnología. Su felicidad está en enseñar a sus amigos a usar el computador y ahora quiere trabajar en la difusión del plan Vive Digital. Hola, yo soy Cristian Camilo Solano, yo pertenezco al Voluntariado Digital. Yo soy de Montenegro, Quindío. Yo vengo a la Casa de la Cultura para ayudarle a los niños que no saben manejar el internet, el computador o meterlos en juegos o hacer tareas. Así como Cristian Camilo, los habitantes del Eje Cafetero usan las tecnologías gracias a Quindío Región Digital, una estrategia del Ministerio TIC con el compromiso de la gobernación y las alcaldías que hoy se han convertido en ejemplo nacional. Conectividad, infraestructura y apropiación, los tres ejes desarrollados. Quindío Región Digital es pionero, tiene la red inalámbrica más grande del país con cobertura de 11 municipios y cobertura del 90% del territorio quindiano. Esto ha permitido conectar la mayoría de las instituciones públicas a internet y solucionar el problema de conectividad que venía presentando la región. Estrategias novedosas como el bautizo digital, servicios de telefonía e internet gratuitos y capacitación en informática básica, entre otras, son las más usadas en los municipios para atraer a sus habitantes en el uso de la tecnología. El bautizo digital es básicamente ir a las comunidades donde las personas nunca han tenido su encuentro con la tecnología, nunca habían tocado un computador. Entonces vamos, las invitamos, las motivamos a que vengan a este telecentro y aquí se les enseña. Y en Buenavista, municipio conocido como el mirador natural del Quindío, Sonia Yaneta Gudelo, una de sus habitantes nos cuenta sobre el impacto que ha generado la conectividad gratuita al servicio de la comunidad. Hace más o menos un año podemos utilizar este servicio y prácticamente casi ya en toda casa se tiene un portátil porque ahora las facilidades son muchas, entonces ya la gente puede utilizar el servicio. Vienen acá al parque, que es donde la señal es más buena y utilizamos el servicio constantemente. A través de Quindío Región Digital hemos podido desarrollar políticas nacionales como Conexión Total, Gobierno en Línea, Ciudadano Digital y hemos traído más de 500 computadores al departamento a través de la política de computadores para educar. Y yo me enteré por internet del plan VIDE Digital que le puede ayudar a todas las personas a conectarse y yo le quiero decir al señor ministro que yo le puedo ayudar desde aquí de Montenegro, Quindío. Han disminuido las lluvias en algunas regiones, sin embargo los afectados siguen sin techo, sus viviendas están inundadas, los cultivos arrasados y hasta aparecen enfermedades por la humedad. Por eso la Brigada Digital sigue trabajando a través de la tecnología para proteger la vida en casos de emergencia. Son más de 2 millones los colombianos afectados por la ola invernal que enfrenta el país. Para ayudarlos, la Brigada Digital convocó a los colombianos a aportar 3 mil pesos enviando un mensaje de texto. El primer gran proyecto que hizo fue ayudarnos a recoger más de 1.500 millones de pesos a través de la campaña que hicimos de llamadas al número 2010 por teléfonos celulares y por teléfonos fijos. Esta iniciativa también logró, en una Twitteratón realizada en diciembre, recolectar víveres, regalos para niños y colchonetas destinados a los damnificados por el invierno. Y estamos empezando otro gran proyecto para ayudar al Ministerio de Educación a recoger kits escolares, tanto en Colombia como con donantes en el exterior, para que los niños vuelvan al colegio. Pero ahí no para el trabajo de la Brigada Digital. Desde el Ministerio TIC se lidera el desarrollo de un sistema de información para la prevención y atención de desastres. La Brigada Digital está presente permanentemente en la mesa de crisis, en el sitio donde se está manejando toda la atención del desastre. Son cerca de 740 municipios que se han visto afectados y más de 70 líneas en las que se está evaluando. Eso hace que la información sea muchísima. Justamente por eso hemos estado trabajando para generar una plataforma que nos permita tener en tiempo real toda esa información y tenerla consolidada. De esta forma, la Brigada Digital trabaja en el fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones en casos de emergencia. Y así demuestra que las TIC pueden salvar vidas. ¿Ya averiguó qué es el ciberbullying? Tranquilo, aquí tenemos la respuesta. Agresiones en el ámbito escolar usando internet para ridiculizar a alguien. Apoyando el trabajo del Ministerio TIC, el presidente Juan Manuel Santos recorrió el edificio Murillo Toro y compartió con los funcionarios de la entidad los avances del plan Vive Digital. Para conocer de primera mano el plan Vive Digital, el presidente Juan Manuel Santos visitó el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En la primera etapa de la visita, el presidente se reunió con el ministro TIC, Diego Molano Vega, quien le presentó los alcances y avances del plan. Nosotros hoy en día no estamos planeando, estas metas están fijadas desde hace mucho tiempo, ya estamos ejecutando, estamos ya actuando, no estamos diciendo que vamos a hacernos, ya estamos haciendo. En su recorrido por el ministerio, el primer mandatario conoció la sala de innovación, la cual busca motivar la creatividad en los funcionarios. Si lográramos tan solo eso en los próximos cuatro años, sería maravilloso, porque entre más eficientes sea el gobierno, pues más resultados va a obtener. Posteriormente, en su intervención ante los funcionarios del ministerio, el presidente destacó el proceso de elección del CTO, director de tecnología del ministerio, el cual se llevó a cabo a través de meritocracia y con las nuevas tecnologías. ¿Qué más objetivo, qué más transparente que un proceso de esos? ¿Cómo mejorarían el Estado colombiano si todos los funcionarios pudieran ser escogidos así? Porque ahí sí escogeríamos a los mejores en todas las ramas. La visita terminó con el reconocimiento de parte del presidente Santos a los funcionarios. Muchas gracias por el inmenso e importante aporte que todos y cada uno de ustedes le da al ministerio y por ende al gobierno y por ende al país. El servicio público es el servicio más noble que puede hacer cualquier ciudadano. Finalmente, el presidente de la República salió del ministerio TIC, satisfecho por la importancia del plan Vive Digital, para su gobierno y para todo el país. Hoy los padres de familia se quejan al ver pegados a los jóvenes día y noche en la pantalla del computador o a su celular, pero está demostrado que la tecnología también salva vidas. Diana Reyes, una brigadista digital, es ejemplo de ello. Desde su computador o celular, ya sea en medio de su trabajo o no, esta joven salva vidas a través de internet. Estoy comunicando, estoy multiplicando, de pronto contactando a otras personas que nos puedan colaborar. Puede que otra persona con el problema ahí esté informando, pero yo tengo la persona quien puede colaborar en ese momento. Esa es la misión que se ha autoimpuesto Diana Reyes, una publicista de internet, que por medio de la red social Twitter, socorre a quien resulte afectado por alguna catástrofe. Yo tengo una entrega a la sociedad, eso es algo muy íntimo, tengo ganas de estar colaborando, de estar charlando, de estar convocando. Es espíritu libre y pues si hay una muy buena causa, si hay una muy buena iniciativa, hay gente que lo apoye, gente que realmente esté metida. Voy a estar ahí y me gusta. Por eso todos los días, Diana investiga si hay alguna eventualidad y de ser así, la evalúa para luego unirse a la causa. Si yo estoy informada y conectada a la brigada digital, es probable que se salve mi vida. O yo si estoy observando, puedo con mi información y con lo que yo les puedo brindar o la información o los contactos, poder ayudarle a esa persona. Puede llegar a salvar una vida en su momento. Así lo hizo durante la pasada ola invernal, cuando lideró una cruzada de recolección de fondos para damnificados de Bogotá, los cuales fueron entregados a la Cruz Roja. Todo un trabajo que también tiene metas a mediano y largo plazo. Estamos logrando algo muy grande que a futuro, unos 4 o 5 años, vamos a lograr un medio de información veraz, sin ninguna información parcializada y que nos va a ayudar en tiempo real a solucionar cosas. Información en esas redes sociales, que para algunos son diversión, pero que para Diana son un medio de ayuda a sus semejantes en las situaciones en que más lo necesitan. Imagínese trabajando en una oficina donde el papel no existe, con una zona de entretenimiento y donde la tecnología está a su servicio para ser más productivo. Este es justamente el concepto de la sala de innovación que estrenan los empleados del Ministerio TIC y ahora es ejemplo para otras entidades. Este espacio libre de papeles, donde la conectividad de internet no falta y el computador portátil se convierte en una verdadera oficina, es la sala de innovación creada para los funcionarios del Ministerio TIC. Uno de los elementos que queremos que acompañe la sala de innovación es los últimos elementos en tecnología, es decir, la solución de voz no van a tener un teléfono convencional, sino van a tener una extensión virtual. Algo así como una solución de Skype. Aquí, los usuarios de la sala cuentan con tableros electrónicos inteligentes para sus presentaciones, telefonía IP e incluso una zona de entretenimiento que el presidente, Juan Manuel Santos, y su ministro, Diego Molano Vega, tuvieron la oportunidad de estrenar. En el mundo empresarial estos espacios se multiplican para mejorar el clima organizacional y ese es exactamente el cambio cultural que se necesita en las entidades del Estado. Los espacios que estás viendo, las maneras de trabajo que estás viendo, nos van llevando poco a poco a entender que trabajamos en donde está nuestra capacidad, no es en una oficina necesariamente, no es en un edificio necesariamente, es donde estemos, desarrollamos. Así, la innovación se logra con tecnología. Así termina nuestro primer capítulo de Vive Digital, tecnología en la vida de cada colombiano. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Vive Digital, tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital. Vive Digital. Vive Digital. Vive Digital. Vive Digital. Vive Digital.